De acuerdo con una usuaria de TikTok, la joven misteriosa serie originaria de Cuernavaca. Tras los rumores sobre un posible rompimiento entre Alejandro Spitzer y Sanon de Lima, el actor ya estaría saliendo con otra joven, pues, recientemente, el joven habría compartido una fotografía con su supuesta nueva conquista. Recordemos que, en mayo pasado, el actor había confirmado una relación con Sanon de Lima e incluso intercambiaban mensajes románticos en redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses la pareja ya no ha publicado nada en las redes sobre su relación, apuntando a una separación definitiva. A pesar de que el actor no ha dicho nada sobre su situación actual con Lima, recientemente habría subido una imagen en Instagram con una chica a bordo de un barco en Acapulco. De igual forma, subió una serie de fotos en donde se podía ver a la misteriosa mujer con algunos amigos del actor, e incluso una donde la joven está enjuagándose con una regadera. Aunque hasta ahora no se sabía quién era la acompañante de Spitzer, la usuaria de TikTok reveló que la joven misteriosa se llama Ana María Vallarta y sería la nueva novia del actor. Es una simple chica de Cuernavaca, común y corriente como nosotros. Se llama Ana María Vallarta. La vieja está guapísima, aseguró la influencer, quien también contó que Vallarta habría estudiado psicología en la Universidad Iberoamericana. Hasta el momento, ni Spitzer o Lima han comentado nada sobre su presunta separación. De igual modo, Vallarta habría cerrado sus redes sociales para evitar escándalos.